Hola jugones, bienvenidos nuevamente a Zelda Tears of the Kingdom, hoy nos vamos a pasar el santuario del Siu Min, chicos, se encuentra en la aldea Ona Ona, bueno entremos, bien estamos dentro chicos, este es un santuario que alberga el poder de confinar y purificar el mal arcaico, a partir de este punto está prohibido emplear cualquier utensilio del exterior, la misión se llama combate estratégico acuático, ven chicos como se podrán dar cuenta nos quitaron nuestras armas, aunque nos dan algunas aquí, no son las mejores pero nos van a servir, pero lo que más necesitamos es arco chicos, para poder vencer a todos esos golems y pasarnos el santuario, lo primero que vamos a hacer para obtener el arco es botar a este golem de aquí, vamos a tirarle una de nuestras armas, así de simple y como podrán darse cuenta ha botado flechas y el arco y algunas otras cosas, bueno, ahora vamos a correr hacia esas cosas, rápidamente, sin miedo al éxito, vamos, vamos a recoger todo lo que ha dejado tirado, bien y vamos a ir a por el arco también, luego nos vamos a dejar llevar por la corriente hasta unas escaleras, estas de aquí, y vamos a subir ahí chicos no se preocupen por el arma, lo que más sirve aquí es el arco, así que pueden tirárselo al golem, al primer golem sin cuidado, ahora vamos a ir a por este otro golem de aquí procuren darle en el ojo, para que sea más fácil vencerlo bien, vamos, 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 perfecto otro más vencido vamos, vamos a recoger las flechas que están por acá, hay un golem en la parte en medio que es el más fuerte, no vayan a por él todavía vamos, 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 necesito recoger todas las cosas bien, vamos a ir a por este otro de aquí bien vamos, 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 vamos hay otro ahí está, hay otro aquí bien, lo botamos recogemos todo esto acá vamos a recoger todo esto arco salimos de aquí rápidamente porque nos pueden dar con alguna fecha eléctrica y vamos a ir por los otros ítems que están aquí que nos van a servir bastante para derrotar al golem más fuerte que es el de la parte en medio eso vamos a regresar a la escalerita vamos subimos nos falta todavía un golem de alrededor chicos, vamos a ir al contrario por acá el golem de la parte en medio no tiene el arco más chetado por lo cual no se preocupen si les llega a dar un flechazo estos sí que de una vez nos van a eliminar si nos dan eso, perfecto vamos a por las cosas hay que recoger todo chicos bien ya podríamos ir a por el de en medio vamos a recoger el arco pero vamos a regresar a por algunos ítems que están por acá vamos, salgamos de aquí vamos a ir a esta parte de acá ahí hay ítems vamos a ir a traerlos vamos rápidamente aquí chicos, vamos a saltar aquí vamos, 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 vamos vamos a ir por acá por acá creo que puedo subir más rápido por acá creo que puedo subir más rápido vamos a dar la vuelta ahí está la escalerita agarren todas las armas que puedan antes de ir a por él a ver, me voy a tirar aquí eso vamos vamos, vamos subimos aquí únicamente nos falta ese chicos vamos a recoger estos frutos apuntamos combinamos congelamos bien, ahora apuntamos fuego vamos a ver ahora hielo lo hemos botado perfecto vamos está abajo todavía no está muerto tenemos que botarlo totalmente lo vamos a congelar y luego vamos a bajar por él vamos eso, vamos a por él ay, que fallao no, vamos a morir jeje bueno, vámosle lo botamos al agua perfecto, que se ahogue lo más fácil siempre es botarlos al agua chicos vamos ya depende de cada quien y su habilidad pero es la forma más fácil de eliminarlos eso bueno vamos a subir y vamos a pasarnos el santuario por acá vamos por acá eso ya casi vamos a encontrar un cofre acá aquí está vamos a abrirlo hoja de teniente maravilloso menos mal que todavía tengo espacio bueno activemos creo que es el séptimo octavo orbe que tengo no me acuerdo bien a ver creo que es el séptimo séptimo efectivamente bien maravilloso salgamos del santuario bueno chicos yo les dejo este otro vídeo de Zelda Tears of the Kingdom acá abajo vayan a verlo seguramente les va a gustar y si les gustó este vídeo recuerden dejarle un super gusta suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando subo un nuevo vídeo recuerden aportar un comentario lo leo absolutamente a todos un saludo y hasta la próxima bye bye